Muy buenas a todos, aquí David Petit, bienvenidos a otro vídeo de Minecraft Acordaos que el último día me hice mi casa, vale chicos, y ya empecé a hacerme también herramientas de... de... de piedra Y en el capítulo de hoy yo creo que lo que toca es encontrar una mina y empezar a encontrar hierro, hacer oro Y si puede ser incluso encontrar diamante, vale, yo creo que sería lo ideal para el capítulo de hoy Vale chicos, antes que nada lo que voy a hacer es ver si tengo que dejar algunas cositas aquí en las cajas Vale, a ver si dejamos todo lo que vea que no me sirve, sinceramente Por ejemplo, todo lo que es tierra, pues lo podemos dejar aquí en el cofre, que no me hace falta, o sea... Vale chicos, a ver, esto por aquí, esto por aquí, que más, madera de pino, no lo necesito, el cordero sí que me puede ir bien Y que más, cosas que... es que claro, es que todo esto... carne podrida, esto lo tengo hasta que tirar, o sea, lo sabéis, ¿no? Son cosas que... dudo que haga servir, bueno, yo creo que con esto ya está bien No, dejaremos todo, el carbón me lo llevo, la madera me puede llevar un tacote Y con el cordero también me iría bien llevármelo, vale, ¿qué más? Me podría llevar un... un horno Un horno... a ver, espera un momento, me podría llevar un horno que me podría venir bastante bien Vale chicos Y yo... y también la cama por si se me hace de noche mientras vamos por ahí, vale, me voy a llevar todo esto Y también, pues, me podría llevar esto de aquí, que seguro que me va a hacer falta A ver, con el pico, por ejemplo, quizás más rápido Eh, o quizás con la espada, bueno, no pasa nada, ya está, vale Ya tenemos todo, ¿qué más? El vidrio no lo necesito, chicos Mira, lo voy a plantar por aquí, como si fuese aquí una mesita Vale, y el resto creo que lo voy a guardar, lo debería guardar Porque después, después me va a hacer falta Vale, vidrio por aquí Y ya está, venga, vámonos, vamos a ver si encontramos una mina Vale, que va haciendo falta A ver si recuerdo cómo iba esto Vale, ya está, tiramos hacia atrás Y venga Y venga, vamos para allí, a ver si encontramos A ver, David, concéntrate, concéntrate, tío Vale, a ver si encontramos una mina Debería acabar hacia abajo También podría empezar a acabar al lado de mi casa, hacia abajo Y ya está, pero yo creo que podríamos encontrar alguna Aunque desde el río, no sé yo si es el mejor sitio para encontrar una mina Quizás sería mejor irse... Vale, aquí se acaba, aquí se acaba el río A ver si me acuerdo del botón Vale, 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 vale Quizás habría que ir para arriba Y mirar, a ver si encontramos algo en el suelo Alguna mina por ahí Aquí sigue el río Un trocito Y fijaros que por ahí quizás pueda haber algo interesante Chicos, vamos para allí rápido A ver si me acuerdo de cómo ir, de cómo ir más rápido Venga, 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 venga Vale, 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 vale Yo creo que eso tiene buena pinta ¿No, chicos? ¿Cómo lo veis? No del todo, no del todo No del todo A ver por aquí, a ver por aquí No sé cómo lo veis vosotros Pero a mí me gusta A mí me gusta Pero claro, yo no soy aquí el experto A ver, a ver, a ver Si empezamos a picar hacia abajo Si empezamos a picar hacia abajo ¿Qué pasa? Vale, todo esto es piedra Vamos a empezar a picar Fijaos, por aquí mismo Vale, todo esto Y vamos a ir hacia abajo Y a ver qué encontramos Vale, venga, venga, venga Quitamos todo esto También quitaré esa tierra Vale Vamos a empezar a bajar Vale, tengo que ir haciéndome escaleras Ir picando por debajo Mío Es que hay tierra debajo Es que Quizás tendré que cortar esto Y ver si yo encontrar Lo que busco o no Vale, chicos En teoría debe caer hacia abajo Pero debería hacerlo directamente Desde el suelo No desde una montaña Yo creo que lo ideal sería Ponerse al lado del río Ojito, esta Esta no la he visto yo hasta ahora ¿Qué clase de... ¿Qué clase de madera es esta, chicos? Mineral de hierro Vale, vale, vale Mineral de hierro No voy mal No voy mal Ya hemos encontrado uno Vale, son estos de aquí Vale, 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 vale Me gusta, me gusta, me gusta esto Me gusta esto De momento ya hemos encontrado El mineral Bien, 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 bien Vamos a cogerlo todo Y a ver si puedo hacer Pico de hierro Vale, y vamos aún más rápidos Vamos a ver si cojo todo esto Vale Cogemos todo esto A ver, vuelvo a salir Y voy a poner por aquí La caja Y vamos a ver si puedo hacer Si me puedo hacer Claro, necesito palos también A ver, a ver David, David Concéntrate, tío Vale, vamos a hacer todo esto Shift y botón derecho Creo que era Para cogerlos todos Sí Y aquí Vamos a ver si hacemos ¿Se puede hacer pico de hierro? ¿No se puede hacer pico De mineral de hierro? Mmm, mmm, mmm Mmm, 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 mmm ¿Qué tengo que fundirlo? Quizás primero en el horno, chicos Quizás lo tengo que fundir primero A ver, a ver, a ver Vamos a seguir aquí Viendo cositas Ponemos carbón Y quizás lo tengo que colocar Sí Vale, 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 vale Tengo que fundir el hierro Para hacer qué Para hacer qué Vamos a ver qué se hace Yo os digo que para mí Todo esto es nuevo Para mí todo esto es nuevo Para hacer lingote de hierro Mmm, esto no creo yo, chicos Que sea Bueno, con lingote Se pueden hacer armaduras, ¿verdad? A ver, vamos a colocar aquí Vamos a colocar todo esto Y que se vaya haciendo Y mientras tanto voy a ir cargándome Un pelín más Vamos a seguir cogiendo cosas Venga, 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 venga Todo esto fuera Todo esto fuera A ver si encontramos más Vale, es que fijaos Todo lo que he cogido ya Vale Voy a ver si cogiendo Los nueve lingotes Perfecto Si puedo hacerme Si puedo hacerme una armadura Con los lingotes Creo que era A ver, a ver, a ver Cómo funciona esto Vale Así ya puedo hacerme Unas botas Unas botas Bien, bien, bien Empezamos, bien Empezamos, bien Vale, ya he visto Cómo hacer unas botas ¿Qué más? Así No puedo hacer nada Así Un vagón El vagón ahora mismo No creo que me haga mucha falta Y si solo pongo Esto, chicos Tampoco puedo hacer nada Vale, sí que podía Así que podía Así puedo hacer tijeras Claro, ¿para qué quiero yo Unas tijeras? Vale, vale, vale Tengo que mirarme Qué más puedo hacer Pero las botas Me las tengo que poner A ver No, era con el E Botas por aquí Vale, bien Bien, 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 bien Bien, vamos ya Muchísimo mejor Ya yo, a ver, a ver A ver si se ven aquí Las botitas Madre mía Son un poñín feas, eh La verdad, chicos O sea, son bastante feas Hay que admitirlo Vamos a ver si encuentro más Es que No hay manera de encontrar más, eh A ver, pico, pico ¿Dónde estás, pico? Ya, ya se me han acabado los picos Tendré que hacer más Y veo que no tengo luz O sea, tendré que hacer algo también Tendré que hacer antorchas Vale, vamos a ver si hago antorchas A ver, por aquí Tenía palos Vale, creo que con un palo Y con un carbón Vale, vamos a dejar uno aquí Y con un carbón Se puede hacer una antorcha A ver si no me falla la memoria Sí, así se pueden hacer antorchas Vamos a poner otro Y vamos a poner otro palo Vale Y le damos al sí Botón derecho Y cogemos aquí Ocho antorchas Vale, vale Vamos bien, vamos bien A ver si puedo iniendo una Por ejemplo, por aquí Vale, ya alumbramos Todo esto Vale, me gusta Me gusta esto ya, chicos Me gusta esto mucho más Es que no veo hierro Mira, aquí, 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 aquí Aquí hay hierro Aquí hay hierro Bien, 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 bien Bien, hemos vuelto a encontrar Aunque sean un par Aunque sean un par Y aquí hay más Fijaros que por aquí hay más Vale, 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 vale Esto ya me empieza a gustar más, eh, chicos Fijaros, fijaros que por aquí tengo hierro Vamos a coger este de aquí Y ahora cogemos este de aquí Perfecto, perfecto Ya podría hacerme armaduras por fin Por fin podría hacerme armaduras Vale, cogemos todo esto de aquí Que hay de todo Tendré que tirar la piedra, creo yo Porque al final me va a sobrar Vale, todo esto es hierro, puede ser No, creo que es piedra No se acaba de ver bien Piedra, piedra Y más y más Piedra Madre mía Piedra, piedra, piedra ¿Dónde está el hierro cuando uno lo quiere? Vale, chicos Ya estoy haciendo pico de hierro Ya he visto cómo tengo que hacerlo Tengo que hacerlo con los lingotes Vale, así que ya tenemos aquí pico de hierro A ver si así vamos Mucho más rápidos Vale, y también Voy a hacer más Más lingotes aquí en el horno Vale, a ver No, primero tengo que hacer Debería hacer madera Porque me he quedado Me voy a quedar sin carbón Tendré que ir a por carbón ahora Bueno, no pasa nada Agriamos a por carbón Si hace falta Y nada, fijaros Que voy a ver No, la cama no Yo quiero Yo quiero el pico este Que acabamos de hacer De hierro Y fijaros aquí Todo lo que he cavado O sea Es que he cavado muchísimo Y aún así, chicos Está la cosa súper complicada De encontrar, eh Sigamos aquí Sigamos aquí Es que fijaros Fijaros todo lo que Todo lo que he cavado O sea, madre mía Madre mía Vale Vale, acabo de encontrar algo Acabo de encontrar algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, ha salido carbón Ha salido carbón Bien, bien Justo me hacía falta Para seguir Para seguir calentando Todo el hierro, chicos Y justo me sale carbón Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien Estoy encontrando lo que busco Bien, bien, bien Vamos a coger todo este carbón Quiero todo este carbón De aquí Vamos, vamos, vamos Dámelo todo Dámelo todo Vale, ¿qué más? Vamos a seguir un pelín más Hacia abajo Todo esto lo puedo quitar Del medio Vale Bajamos un pelín Y venga Todo esto fuera Todo esto fuera Todo esto fuera Sigamos Fijaros cómo he encontrado Qué bien, qué bien Haber encontrado ese carbón Me viene genial Ya pensaba que me iba a tener Que ir a por madera Para hacer carbón Y no, no me va a hacer falta Quitamos también este piso Seguimos bajando Yo creo que estoy bajando Bastante bien Vale Y este también irá fuera Y venga, venga, venga Todo esto, todo esto Todo esto Todo esto Vale, vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien Esto es trabajo aquí Ya os digo yo Que hay que tener mucha paciencia Pero al final encuentras Lo que buscas Genial Vale ¿Qué más? Me tengo que cargar ahora Este de aquí del suelo Venga, venga Ya tengo el pico de hierro A la mitad Necesito más hierro Necesito encontrar más Para hacer más picos de hierro Chicos Vale, fijaros que ya estoy a la par Vale, aquí también Uh, aquí tengo un montón de carbón Madre mía Todo este carbón Lo quiero para mí, eh Venga, aquí tengo más Aquí tengo más Aquí tengo más Carbón, carbón, carbón Carbón, carbón Todo mío, todo mío Perfecto, perfecto, perfecto Que bueno Venga, venga Sigamos, sigamos Sigamos Vale, vale, vale Fijaos que tengo aquí arriba Fijaos que tengo aquí arriba Un poquito de hierro Bien, bien, bien Y tengo más aquí arriba ¿Por qué está arriba? ¿No debería estar abajo? En lugar de estar abajo Está arriba Vamos a seguir escarbando Y fijaros que estoy encontrando Por aquí Vale, aquí tenemos un poquito Aquí tenemos otro poquito Bien, 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 bien Pues ya os digo que voy avanzando yo En este juego poquito a poquito Pero lo voy haciendo, eh Perfecto Con los palos Vale, vamos a hacer dos Sí, llego justo a hacer dos Perfecto Vale Un pico de hierro Y otro pico de hierro Vale, chicos Perfecto Y a seguir Vamos a seguir Vamos a bajar abajo Vale, justo me hago daño común Vale, necesito comer Ahora me estoy dando cuenta Que necesito comer Vale Tengo carne aquí ya hecha Vamos a coger esto Vale Volvemos a hacerlo Vale Y por ahí va a subirse en la vida Perfecto Perfecto Y a ver ¿Qué más? ¿Puedo ir un pelín por la pared? Vale O quizás podría O quizás debería seguir hacia abajo Yo creo que debería seguir hacia abajo Que es donde encontraron más cosas así Más decentes Vale, por aquí yo creo que solo hay piedra Por aquí solo hay piedra Así que nada Vamos para abajo Vamos a buscar un pelín más Venga, 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 venga Ahí está, ahí está, ahí está Ahora sí que veo hierro Ahora sí que veo Una buena cantidad de hierro, eh Vale, ¿qué más? Me voy a quedar al final también sin Sin antorchas Pero bueno, como tenemos carbón Y hierro Sobre todo este hierro Madre mía, qué bueno, qué rico, eh Menos mal que he encontrado Cómo ha costado Madre mía Lo que cuesta encontrar esto, eh A ver, este también fuera Vale, vamos a poner La antochita Por aquí abajo Cogemos también este de aquí Vale, fijaos que también tenemos carbón Vale, bien, 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 bien Bien, bien Tenemos también carbón Vamos a cogerlo todo Necesito ese carbón Sí o sí Vale, me voy a cargar todo esto Vale, fijaros, fijaros La cantidad de carbón Que acabamos de encontrar O sea, bestial Vale, 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 vale Bien, bien, bien Este carbón me va a venir Muy, muy bien Muy, muy bien Me va a venir Cogemos todo esto Además me da Me da la experiencia Que también me viene genial Nada más hierro Perfecto Perfecto Yo creo que ahora ya tendré bastante Para hacerme una armadura Y para hacer más picos Porque justo se me han acabado Cuando se me acabe el pico Pararé Vale, cuando se me acabe el pico Pararé Y le debe quedar muy poquito Vale, se acabó Cogemos todo el hierro Que hemos cogido por aquí ¿Qué más? Todo esto creo que era piedra Pero bueno, vamos a cogerlo todo igual Vale, vamos para arriba Vamos a ir cogiendo todo esto Que no me deje nada Fijaros aquí Es que madre mía Madre mía Todo lo que hemos llegado a subir O sea Es que está muy bestia Todo lo que he llegado a escarbar Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vale Ya hemos llegado A ver, primero meto en la caja Toda esta piedra Madre mía Madre mía La de piedra Que he llegado a coger O sea Esta cosa muy cheta Vale Fijaros aquí 28 de mineral Y carbón 23 Está la cosa Súper, súper bien Vale ¿Qué más? Mineral Metemos aquí Bueno, metemos todo Vale Que se vayan haciendo lingotes Y ahora con los lingotes Vamos a volvernos a hacer Vale Necesito palos Necesito un montón de palos Vale Si, por ejemplo Está bien Vale Si Si, botón derecho Cogemos todos Y venga Vamos a hacer aquí Vamos a hacer sobre todo Picos Que me van a hacer falta Otra vez Vale Voy a hacer Otra vez Dos picos más A ver Me quito La cama de aquí Me quito la piedra Aquí El carbón aquí también Vale Cogemos un pico Cogemos otro pico Perfecto ¿Qué más podemos hacer? Voy a hacer un momento También chicos Vale Otra vez Antorchas ¿Qué más? ¿Podríamos hacer alguna espada? ¿Se pueden hacer espadas Con lingotes? Vale Sí que puedo hacer Espada de hierro Ataque 16 Daño de golpe 6 Vale Está No, a ver Vamos a ver Sin velocidad de ataque 1 con 6 Y daño 6 Y en cambio el de hierro 1 con 6 Golpe 5 O sea, hace uno más de daño Bueno, está bien Y creo que lo que voy a hacer ahora Es hacer Vale, ya está Ya se me ha acabado el lingote No hacemos nada más No hacemos nada más ¿Qué más tenemos por aquí? 7 llamas de lingote Perfecto Quiero a ver si me puedo hacer una armadura Quiero a ver si me puedo hacer una armadura Porque creo que era Así No, así se va a hacer ¿Qué es esto, chicos? Un caldero No hace falta No quiero un caldero Así se puede hacer un vagón ¿Cómo se hacía la armadura? Es que yo lo vi Yo lo vi en algún sitio ¿Cómo se hacía? A ver Así quizás Vale, aquí está Peto de hierro Por fin consigo hacerme Una armadura Madre mía Lo que me ha costado Hacer esto O sea Bestial peto de hierro Sí señor Por fin Maldito seas Peto de hierro Vale Vamos a colocarlo, chicos Peto de hierro Aquí Vale, fijaros ahí Por fin Solo me falta hacerme Lo que serían las piernas Y el casco Vale, vale, vale Vamos a ver si me lo puedo hacer Cogemos estos cinco Vamos a ver si averiguo cómo Si son piernas Yo creo que quizás Así Vale, así me he hecho el yelmo Perfecto Perfecto Armadura más dos Así hago el yelmo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí también Fijaros aquí Madre mía Estoy hecho ya un soldadín Estoy hecho ya un soldadín Tenemos dos A ver si se hacen más lingotes Voy a hacer otro horno Voy a hacer otro horno Porque será por piedra, chicos O sea Será por piedra Para hacerme hornos Vale Perfecto Colocamos este horno también aquí Colocamos Bastante carbón Y voy a coger Voy a coger un pelín de hierro de aquí Y vamos a colocarlo aquí Vale Y entre los dos Hacer todo el lingote que necesito Vale Tres más Tres más Cuatro por aquí Vamos a ver si cojo este A ver si se hace Vale Cinco Creo que voy a necesitar Tres y tres seis Creo que con siete Haré quizás las piernas Por la lógica de la forma Yo creo que van a ser siete Vamos a ver Seis Seis Y este ya va a estar Vale Perfecto Siete Y por si acaso Creo que aquí voy a tener otro Ocho Y justo aquí nueve Vale Perfecto, chicos Vamos a ver si me consigo hacer esas piernas Vale Ahí está Ahí está Ahí está Las grebas de hierro Armadura más cinco Y me las voy a poner Obviamente Esas bonitas grebas Y ya está Ya estoy Ya estoy todo con armadura Ya estoy todo con armadura Por fin Por fin Bien, bien Me gusta porque veo Como voy progresando en el juego Gracias a vosotros A todos vuestros comentarios Decidme ahora Que debo hacer Si necesito seguir escarbando Para encontrar oro Y para encontrar diamante O si debería hacer otra cosa Vale, chicos Decidme Decidme en comentarios Que opináis Fijaros todo lo que hemos bajado O sea Hemos bajado un montón Fijaros aquí mi soldadito Fijaros aquí mi soldadito Madre mía Todo lo que hemos llegado a bajar O sea Bestial Todo lo que hemos bajado Y nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Haciendo de mineros Hemos minado Todo el vídeo Es lo que hay Vale Me ha durado 32 minutos Imagino que Lo recortaré Y que no veáis los 32 minutos También decirme Si queréis verme todo el rato Quitando cosas Yo creo que lo mejor Es recortar el vídeo Y que se hagan los trozos Más divertidos Y nada chicos Espero que dejéis Un buen like A este vídeo De Minecraft Os mando un saludito A todos Y nos vemos Como siempre En el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!